Está cargándose, loadín, loadín Bueno, vamos a mandar un saludo Ah mira, si ha salido con la pelotita esta A ver, me bajo un poco de volumen Como mola mi gorrita Me acaban de caer meteoritos encima Te ha caído un meteorito encima No, encima de los varios alrededores Eso creo que es una forma que tienen para que el mundo Como que no se quede del todo vacío siempre Estoy fatal de la vida Bueno, saludamos a los de resubida Porque damos por hecho de que la gente todavía no ha entrado al directo Sobre todo por el de la que lleva Porque todavía no habrá empezado en el canal Pero bueno A los miles y miles de personas que van a ver esta resubida Estaba pensando, ahora se lo preguntaré también a los ¿Qué son estas cosas? ¿Qué son estas cosas? Estas piedritas están para asegurarte que no mueras si entras al servidor Y de pronto es Relotante Pues eso, preguntar si corto los episodios de Don't Starve para la resubida en 15 minutos Porque la última vez hicimos hora y media Sobrevivimos Sobrevivimos 12 días Aunque tienen que estar a punto de llegar los perros Y nos van a matar a todos Y nos van a matar Bueno, tenemos dos piedras de estas de... Para revivir Bueno, supongo que alguien tendrá que estar vivo para revivir al otro Era Ashes ¿Llevas equipo de batalla por ese caso? Tengo un Lock Suite por ahí Eso era Survival Me falta Ashes No tenemos... Ashes, Ashes, Ashes No tenemos Ashes No tenemos Ashes No tenemos Ashes Pues nada Pues el Ashes Pues mañana hacemos Ashes ¿No te vas a comer eso? Eh... No Pues me lo comeré yo Esto por aquí Abigail is ready to play Vale Pues si Abigail es... Aquí is ready to play Voy a coger un conejo Ay, que manía de esto voy a darle aquí Vale Abigail On Tararara Eres un monstruo Flores Necesito flores para curarme O cenizas Cenizas Eso también sería interesante Si yo quiero conejos para cocinar A ver Flores por aquí Voy a plantar ¿Tú cuánto crees que vamos a durar? ¿Crees que vamos a sobrevivir a los perros? Eh... El objetivo de hoy creo que va a ser no sobrevivir a los perros ¿No? ¿Por qué no? No Porque esto es de Star Star y acabamos todos muertos No, eso es... ¿Cómo se llama el juego este en el que al final acaba todo el mundo muerto? Ese es el objetivo Eh... ¿El Validais ese? Ese es el que es sobre guerras nucleares Y al final todo el mundo muere Creo que lo tenemos, creo que se ha llevado algún Humble y lo tenemos Yo creo que no lo tengo Ah, estos son los famosos meteoritos Sí Que quédate, deja todo fatal ¡Oh! ¡Mira lo que hacen los meteoritos! Sí, sí, sí Son... son agresivos ¡La madre que los hizo! Son meteoritosos O como sea Meteoritosos Lo que se dice... ¿Cómo se dice cuando algo hace como un meteorito? Es decir, ehm... ¿Eh? ¡Piu! ¡Pum! ¡Piu! ¡Pum! ¡Pum! Así, así meteoritosos No lo sé No sé que te estás diciendo, estás loco Déjame en paz Ya me entiendo, ya me entiendo Quémate, sapling Y me dijiste que querías, eh... Yo ahora mismo estoy buscando, eh... Esto, ¿Cómo se llama? Cenizas Para poder hacer cositas de... Curarse Vas a quemar cosas Sí, estoy quemando cosas No oigo los perros Eso es bueno Bueno... Y me estoy volviendo un poco loca Eso es bueno ¿Por qué? Necesitaría una corona de flores A ser posible A ser posible Sí, se arda todo Mira, un poquito de... A ver... ¡Dios mío! ¿Pero por qué hay tanto meteorito? ¿Pero qué pasa? ¿Está todo lleno? ¿Qué desastre? ¿Qué desastre? Vale, día 12 Tengo un pánico a lo que vengan los perros A ver... ¡Ouuh! 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 ¡Ya están viniendo! ¡Lo he oído! ¡Ouuh! 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 ¿Sabes pelear? No mucho, la verdad ¡Moonrock! Entonces, este capítulo va a ser rápido Esto... Esto va a ser rapidísimo Vale, a ver ¿Cómo vamos de vida? Yo... No muy bien, la verdad Vale, esto va a ser muy rápido Yo tengo la esperanza De que mi hermana Sea tan guay Que me salve la vida Y te haga todo el trabajo No me haga el trabajo Pero al menos me salve Vamos, que te haga todo el trabajo Eso, pero... A ver, voy a quemar cosas Eh... Tenemos madera para el fuego Porque no querría Lo que menos querría Sería... Eh... Encontrarme que... Ahí hay carne seca A ver, espérate Voy a hacerme unas tablas Esto así Voy a encender un fuego Un poco más ¿Se han zamba? Ya lo sé, ya lo sé Eh... Eh... Ryan Rack Moe mía, no vamos a llegar El día 13 No llegamos El día 13 No te dejes mucho A ver... Muerte al parejo No, no, vale Venga, me voy a hacer una olla No nos comida Como unos locos Si, a ver si nos curamos un poco Eh... Esto para... Cosa de curar no hay, no? Aquí viene, aquí viene, aquí viene, viene, viene Venga, ataca Vale, uno Dale, amigo, ahí, dale ¿Dios? ¿Cómo digo el sistema de combatio en este juego? ¿En serio? No sé en dónde darle Epa, pero... Eh... Au Vale, vale, muy bien, amigo Dale, amigo Por dios, pero qué asco Ya está Creo que ya está Hemos sobrevivido Creo, creo La música sigue siendo épica ¿Hemos sobrevivido o no? Dale, dale ¿Sí? ¿Hemos sobrevivido? Parece que sí Uff Sí, creo que sí Seguimos vivos Seguimos vivos Seguimos vivos Seguimos vivos Seguimos vivos Creo que sí Y los torritos acaban en la olla Uff Vale Seguimos vivos Bien Un poquito tocaico que estoy Un poquito, ¿tú cuánto estás? A la mitad, más o menos 57 Estoy algo mejor Mira, come, come, come A ver Bueno, vale Madre mía Cógete la comida Y tengo Esto aquí Esto aquí A ver, nos ha matado Tengo un diente ¿Uno? Yo tengo dos ¿Con eso qué podemos hacer? Preguntemos a esto A ver A ver Aquí falta una herramienta que te diga ¿Qué puedes hacer con el cachalgo? A ver El trástico que lleves A ver No veo qué hacer con esto Se podía hacer algún tipo de trampa Seguramente Dardos podemos hacer Mira, había algún tipo de trampa que se podía hacer con eso Necesitamos plumas Plumas no tenemos, ¿verdad? Plumas no tenemos ¿Podemos hacer una trampa para pájaros? Tenemos... Creo que no, pero... Creo que sí, tenemos silk ¿Cuánto tenemos? Cuatro Podemos hacer una trampa para pájaros Sí... ¿Y una jaula? Una jaula, a ver ¿Comida? ¿Comida quizás? Icebox, drying rack, improved farm No... ¿Dónde está? Estructuras, a ver Sign, hay, wall, wood wall, stone wall, moon... Moonrock wall Hola Bichos Eh... Una red para bichos Podemos hacer Birth cake Necesitamos papiro Y una caña de pescar Una... Papiro, papiro No nos hemos encontrado papiro En todo este rato A ver, mapa No se acaso No se acaso Pues... Me voy... Para... El norte Papiro, papiro No tengo ni idea... Papiro, papiro Pues yo me voy a ir... Para... El... Esto... La isla izquierda ¡Conejo! Toma Pues nada Tampoco... Nos hemos... Hemos encontrado un pueblo de Cerdis Sí Ehm... Tu... Tu mochila Llevamos las mochila... Bueno, pero... Llevamos más o menos lo mismo ¿Esto qué es? Bowdler ¿Qué es un Bowdler? Vale Una bolera A ver... Vaya... Ah... Es una piedra normal Una piedra lunar, perdón Vale, si me voy para arriba... Por aquí habían ojos... Creo, sí Hay un ojo Ojos con patas Sí Ojos de los de pata Esos no son malos Eh... No... Nunca he conseguido tener un ojo de... De esos No, nunca... Nunca he sobrevivido A ver quién está por aquí... Es difícil ser malo William llegó Voy a prepararme la merienda Y me pongo a... Nosotros ya hemos merendado Pero sí, estamos contentos de que meriendes Merienda con nosotras, por favor ¡Hala! Lo han hecho aquí Pues a la madera gratis Bien Sigo para el norte Yo sigo para la izquierda Que la izquierda viene a ser el oeste, ¿no? Eh... Creo que sí Digue ya que sí Un camino de piedras... Uy... Esto me gusta ¿Qué te has encontrado? Un amigico ¿Qué amigo? El amigo que da saltitos y se lo come todo ¡Oh! ¡Chester! ¡Chester! ¿Te has encontrado Chester? ¡Qué asco me das! Yo quería Chester ¿Por qué? ¡Chester es colega! Pero es tu colega, no mi colega Bueno, es colega del palo Abigail, ¿te atreves a pegarte con una araña? ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Qué asco me das con una araña! ¡Oh! Una cosa ¿Te has encontrado una cosa? Joder, ¿te lo estás encontrando todo? No, he encontrado un sitio relativamente peligroso Un cadáver... ¿Por qué vaya donde vaya hay cadáveres? Te encuentras todos los cadáveres ¿Cómo se llamaba esta? La de... se ha escrito un clima ¡Sí! Vaya donde vaya muere gente Nunca piensan que es ella Tan largo Tan claramente es ella Pero es verdad Te encuentras todos los cadáveres A ver, venga Voy a... Mira... 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 Vale Un par de telas de arañas más Tenemos Eso es bueno Por aquí hay piedras Tiradas por el suelo Porque sí Eso también es bueno Y... otra zona de piedras Y... Y... Más arañas Y... Ya no me cae más cosas Pues come, nena Come Se comiendo como una loca Asegúrate de no tener hitos Doblados A ver Tengo un equipo de mármol Que nivel Colocado Una boluda de mármol, mola